Nos encontramos acá en la localidad, en el sector de Río Norte, estamos junto a la Junta de Vecinos de Río Norte, nos vino a apoyar también la Junta de Vecinos de Villa Ortega y en conjunto con la Municipalidad y también un agradecimiento especial a la empresa CMPC que nos pudo colaborar con algunos materiales, ¿para qué? Para poder arreglar la sede de la Junta de Vecinos de acá, del sector, necesitábamos, pusimos el aislante también, el forro interno de esta sede de Junta de Vecinos y lo hicimos en trabajo conjunto con nuestros vecinos y así es la manera en que este municipio y esta administración han querido sacar adelante su comuna, todos juntos por ese Coyhaique que merecemos. Muy contenta, feliz de poder lograr esto con la ayuda del alcalde, de nuestros vecinos, de poder terminar nuestra sede, que tengamos una sede linda, digna, donde nos podemos juntar como vecinos. Muy feliz y muy agradecida hacia el municipio, al alcalde. Esta sede se ha ido terminando de a pedacitos, ya llevamos prácticamente tres años para poder terminar nuestra sede. Ahora ya vemos el logro que ya la vamos a tener terminada y eso nos siente muy feliz y a mí orgullosa como directiva de poder lograr algo que le sirva a todos mis vecinos. Y siempre estoy ahí cooperando con ella, con la presidenta, porque estoy en otro sector, entonces cuando hay necesidad de juntar, no, yo estoy ahí apoyándola. Y acá agradecí a total de la municipalidad y especialmente al alcalde con esto, porque estábamos mucho tiempo esperando. Así que muy, porque aquí nos hacía mucha falta para podernos reunir. Sí, no teníamos, no teníamos donde teníamos que estar en casa, entonces esto nos ayuda un montón. Muy agradecida de ustedes, del alcalde y de todo el personal que ha venido hoy apoyarlo en esta linda iniciativa, que estábamos un poquito tristes, porque no avanzábamos en el sueño que nosotros teníamos de tener nuestra sede. Nosotros la Navidad la pasamos bajo los árboles, llovió un poquito, pero fue algo muy bonito porque todavía no está terminada nuestra sede. Pero yo pienso de que ahora es casi a cumplir un sueño cumplido, va a ser para nosotros, algo muy bonito. Le agradezco a la presidenta, señor Isabel Cruze, porque ella es como nuestra mamá. Ella va adelante y nosotros somos como los pollitos apoyándola en todo y así se avanza bien, apoyándolo siempre bien, siempre todos juntos. Es lo más bonito de poder trabajar así porque nos tenemos confianza todos. Y así hemos ido avanzando, pues gracias al alcalde ahora que ya es una cosa muy linda. Y gracias a ustedes, todo el personal que vino a ayudarlos a terminar nuestra sede, porque es un empujón muy bonito que lo están dando el día de hoy. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Al final estamos concretando un proyecto de gran envergadura, un proyecto que le da identidad a una localidad rural tan aislada y tan abandonada como había estado Ñeriguao. En el poco tiempo de administración pudimos trabajar en conjunto con el Ceremi, cierto, de vivienda, también con el equipo del Serviu y poder sacar adelante un proyecto que es ambicioso, una plaza por más de 550 millones de pesos en donde va a darle dignidad, va a darle calidad de día, momentos de recreación no tan solo a los niños y niñas, sino que también a los jóvenes, a los adultos mayores de esta localidad. Es así también como se construye este Coyenque que merecemos entre todos y todas. Junto al municipio, cierto, la diputada Marcia Rafael, la junta de vecinos Gloria, con la cual obviamente le agradecemos el impulso, refutamos este proyecto y hoy día ya estamos anunciando que durante el año 2022 se va a financiar este proyecto, ya está financiado, lo vamos a ejecutar. Es una ejecución, cierto, durante el año 2022, 2023, partimos ya el segundo semestre, estar con la legislación adjudicada para iniciar esta obra. Así que muy contento, un espacio, cierto, que está muy abandonado. Ahora va a haber una plaza, cierto, que tiene participación ciudadana, que cuenta con accesibilidad universal, con iluminación LED y obviamente con los estándares de las grandes plazas y que hoy día Ñineguao se merece. Así que muy contento y muy agradecido de nuestro alcalde que también le ha puesto cierto énfasis a estas zonas rurales. Y ha sido el compromiso desde el día uno poder sacar en equipo estos grandes proyectos para la comuna de Coyenque. El programa Escuelas Abiertas es un programa y una iniciativa de esta administración y que lo que hace es poner en valor y poner a disposición instalaciones educacionales del municipio, del Departamento de Educación Municipal para las organizaciones sociales, deportivas y culturales de manera gratuita. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar y perseguir sus objetivos tan nobles como es el brindar oportunidades en cultura, en deporte y también brindar soluciones desde las organizaciones sociales a nuestros vecinos y vecinas. Nosotros, la agrupación, yo básicamente soy de los últimos que ingresó. Como les digo, llevo cuatro o cinco años, pero tengo gente detrás mío que lleva ocho o diez años. Incluso el Club Balón Mano de Coyenque cumplió diez años hace poquito tiempo. Está buenísimo. Buenísimo porque, bueno, es una sola hora, pero es gratuito, entonces nos sirve para entrenar otra horita más a la semana. Bueno, que la municipalidad entregue estos espacios es una oportunidad enorme para fomentar el deporte. No solamente el balón mano, sino que todo el deporte en general. Hay mucha gente que no tiene el espacio para practicar el deporte en sí. Entonces es una instancia bastante positiva. Es así como fortalecemos los lazos comunitarios, como fortalecemos a las organizaciones sociales y como brindamos espacios de confort para que nuestros vecinos y vecinas puedan desarrollar su actividad y así fortalecer esta comuna y construir el Coyenque que nos merecemos. Se empieza a retirar los contenedores de todo Coyenque urbano. ¿Y por qué lo decimos ahora? Porque Coyenque a partir del primero de febrero sufre un cambio en la metodología de recolección de basura. Ahora vamos a tener solamente recolección trasera, cierto, puerta a puerta, en todo el sector urbano y los contenedores, estos chiquititos naranjos con verdes, desaparecen y solamente va a haber recolección trasera en el urbano. Y en el periurbano, o sea, la salida al claro, Cerro Negro, Tejas Verde, entre otras, van a tener tolvas, va a aumentar la frecuencia y va a aumentar la capacidad. Hoy día de pasar a tener cuatro camiones, vamos a tener ocho camiones para recolectar la basura más dos de municipal, vamos a tener una capacidad de diez camiones, vamos a doblar la cantidad de camiones que habían anteriormente y vamos a doblar también la frecuencia y la peridosidad con que estos camiones transitan y también desarrollan la limpieza de nuestra comuna. Los camiones grandes que son de 20 metros cúbicos, los que llegan ahora ya son cinco, son cinco camiones de 20 metros cúbicos que van a hacer esa recolección trasera en la avenida que transiten desde un ancho desde los 11 a los 15 metros, que son las calles como un monte de Coyhaique. Pero los callejones que son inferiores a 8 metros, también están dentro de esta recolección porque de esos cinco camiones, después tenemos dos camiones que son de 3 metros cúbicos, de pasar a los 20 metros cúbicos, ahora vamos a tener camiones pequeñitos que son como camionetas con una carrocería de recolección, que son precisamente esos dos camiones pequeños, muy pequeños, que son para los pasajes, como los pasajes que está en la población del Bosque, la Cardenal Zamoré, la de los Ciervos, entre otras, y hemos pensado este sistema precisamente por lo mismo. Cuando asumió, me acuerdo, el alcalde Gatica, una de las cosas que empezamos a trabajar fue trabajar conjuntamente por el sector alto, que era uno de los lugares que la administración anterior también del municipio había quedado bastante abandonada, tanto en espacios públicos, en viviendas. Y hoy día lo que estamos haciendo no solamente es entregar una escritura, ustedes ya pasaron por todo un proceso. Ayer estuvimos en Yereguau con Marcia, ¿cierto?, con el alcalde, conversando con un comité que recién está empezando y que recién le estábamos informando que ya habían terrenos disponibles para poder iniciar la ejecución. Y hoy día, bueno, agradecerle a Víctor, a la señora María también, que gracias, ¿cierto?, a los contactos ahí con Marcia, pudimos hoy día entregar esta escritura, que como bien le dije, no es solamente una escritura, es hoy día ya está el documento que dice que la casa es 100% de su propiedad y hoy día puede acceder a un montón de otros beneficios. Y yo no me quería, no quería venir hacia acá, y lo conversábamos con Marcia y el alcalde antes de venir a la actividad. Hoy día esto es una oportunidad para nosotros, para que ustedes también, y ahí está el compromiso tanto del ministerio como también de las autoridades presentes, para que postulen, ¿cierto?, al revestimiento térmico, que es el siguiente paso que se nos viene. También puede ser a la ampliación, y para eso existen todos los canales de comunicación, y ahí con Marcia yo sé que nos puede ayudar también, con el alcalde, para poder llevar a cabo estos proyectos, porque nosotros no queremos que solamente le entreguemos la vivienda, sino que también nos estamos haciendo cargo de las calles, de las veredas, como bien lo decía el alcalde, pero también del revestimiento térmico. Personalmente, cuando tomamos la decisión de no tan solo ser autoridad, sino que también de cambiar el rol del municipio, y ser un municipio que no esté en Bilbao 357, ¿cierto?, en ese edificio entre Cochrane y Bilbao, sino que ser un municipio que esté en terreno, un municipio que esté en las localidades rurales, que esté en el Coyhaique Alto, en ese Coyhaique donde los problemas de ustedes tienen que ser nuestros problemas, cuando tomamos esa decisión nos encontramos rápidamente con aliados que estaban en la misma, y que cada vez que íbamos a visitar problemas que sucedían precisamente en el sector alto, donde tenemos el tema con la tenencia responsable de mascotas, que tenemos el problema con los baches, que tenemos problemas con nuestras viviendas también, con los muros de contención, a propósito de los proyectos que estamos sacando en conjunto con Servio y Mimbo. Nos encontramos con nuestros aliados que son el Ceremi Vivienda, que son el director del Servio, y últimamente también nos hemos encontrado en un trabajo muy colaborativo con la diputada Marcia Rafael, y también con nuestro dirigente, y aquí, ¿cierto?, nuestro dirigente que sabe que tiene las puertas abiertas y los canales de comunicación para transmitir los problemas, pero también en búsqueda de la solución. Personalmente, tengo un gran cariño a los dirigentes y a cada uno de mis vecinos y vecinas, y sé que ellos buscan los días soluciones y que se ganan desde el lado de la solución, y es eso que este municipio va a estar siempre a disposición. Quiero darle las gracias, en nombre de mi comité, a la señora Marcia Rafael, que es nuestra diputada, al señor alcalde, al señor director de Servio, al señor Seremi, y a todas las personas que nos están acompañando y a autoridades. Muchas gracias por todo, por tener nuestra escritura, tener nuestras casas, y también agradecerle a todas las personas que nos han apoyado, de Servio, don Erick, tu asistente social, don Eduardo Jara también, que nos ayuda mucho. Muchas gracias a todos, y también quiero pedirle al comité, a mis vecinos, que cuidemos nuestras casas, ahora que vamos a tener nuestras escrituras, que mantengamos el aseo, y un buen diálogo. Estamos hoy muy contentos por lo que acaba de suceder, firmamos el convenio de colaboración, quien, por una parte, cierto, firma el punto inicial de lo que significa esta alianza, en conjunto de trabajo colaborativo, con la Juventus Academy Chile, con el municipio de Coyhaique, y para quién, para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes. Hoy día, lo que damos con esto, es la oportunidad, de poder desarrollar, la disciplina del deporte, del fútbol, para todos nuestros niños. ¿Y por qué? el mundial de un club importante, y eso es lo que queremos, lo mejor de lo mejor, para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, ya de esta tierra, así que le agradecemos, y hoy día tenemos, gracias a todo esto, el trabajo con la Juventus Academy. Bueno, en lo concreto, a fines del mes de marzo, vamos a desarrollar un campamento, para 300 niños, donde vamos a desarrollar, a través del juego, la metodología, de enseñanza deportiva, la iniciación deportiva, el desarrollo, de los patrones motores básicos, desarrollo de instancias técnico, tácticas, psicológicas, para poder enfrentar, el fútbol, desde una intensidad, importante. Eso es la parte deportiva, pero después, es el tema del valor, el respeto, el respeto por el otro, la constancia, el sacrificio, el esfuerzo. Sin esfuerzo, no hay disciplina, la disciplina, el esfuerzo, la constancia, son factores muy importantes, no solo para el juego del fútbol, sino para la vida. Y también venir, a poder aportar, después de este flagelo, que ha sido la pandemia, hemos quedado, con una obesidad muy importante, y según los registros, por ahí me comentaba, el asesor regional, Washington, que había, había, era la segunda región, más, con mayor obesidad, también con temas de alcoholismo, sabemos que a lo mejor, podemos aportar al desarrollo de eso, pero sobre todo, sabemos que podemos aportar, en los más pequeños, en los que están creciendo, y creo que ahí, este programa, y este proyecto, va a ser fundamental, no solo este año, sino en los próximos años, que dure este mandato. y se siente bien, estar, ser parte, de esta parte, de la academia, porque es como algo, que nunca se ve, todos los días, acá en Coyeique, y, y que alguien, uno venga, y llegar rápidamente acá, es como, es como, pasar un día, más que bueno. A mí me gusta mucho, porque gracias a esto, nos formamos, para lograr, algunos, que quieren ser, jugadores profesionales, y es muy lindo, todo esto, lo que hacen. Y la verdad, me parece muy bien, lo que está haciendo, la municipalidad, colaboraciones, para que, los niños, puedan venir a, entretenerse, a jugar, y también, como no, soñar con ser profesional, siempre. Que nos abre, nuevas oportunidades, ya que, ahora podemos ir mejor, también todo esto, que nos prepararon, muy bonito, es básicamente, un montón de cosas, un montón de oportunidades. ¡Gracias!